Errores no se deben cometer. Yo creo que en el documentario no es, no cualquier persona firma donde no es. Escucha, por favor, empieza a filmar. Sí, 323. Debe llamar a la junta y filmar. Bueno, ya, empieza a filmar. Da, que yo hablo. Yo estoy filmando. Bueno. Acá yo vengo a votar, me llamo Claudia Gatti, estoy en Carlos Paz. En la mesa, ¿qué mesa es? 38. 7, 38 y 50. ¿Qué? Sí, me llamo. Claudia Gatti, acá ya votaron, en mi lugar, está firmado. Y le entregaron el trojín, pero está acá adentro. No, no, no está entregado. Claro, ¿y yo cómo lo garantizo si yo no estoy presente? Acá ya votaron. Acá. Es que nosotros continuamos temprano y ahora están votando la gente de la Junta Electoral. Pero votaron en mi lugar, acá está firmado y esto no soy yo. No, no puede pasar. Entonces el voto está acá adentro. Entonces ya acá hay fraude. Esto no puede ser. Obvio. Esto no puede ser. ¿Quiénes están para votar ahí, Andrés? Yo. Ah, bueno. Yo yo. Sí, pase, pase. Claro, porque el escrutinio no se puede tener. Ahora estamos llamando a la Junta Electoral. Está bien, perfecto. ¿Por qué me dejan a tocar? ¿Por qué me dejan a tocar? Gracias.